Quiero recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción Para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio ¿Veo a jugar gorito a las partidas? Pues yo creo que sí Yo creo que sí, porque gorito es la que más posibilidades te da como de escaparte, ¿saben? Wey, está peleando mi equipo, wow La que dispara y nunca falla Abrance que llegó Maraya No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Bitch! ¡Habrán paso que llegó Maraya! ¡Bien! ¡Mi L-A-R-A-Ch-E-T-A-K-T-A-P-Q! ¡No sé cómo te llamas perrido! ¡Vamos a buscar pit pole! ¡Disparan! ¡Sí! 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 No puedes salir de platino Pues espérate que llegamos a platino, pay Y te voy a dar todos los consejos del mundo O sea, aquí en bronce, güey, literalmente, güey Hasta campeando puede salir de bronce Este es bronce, ¿no? Alguien que me corrija, güey, si este rango es bronce, bros Cierro cuatro, exactamente En estos rangos, literalmente, con que campees, güey Te está en corto, o sea O sea, de por ciento, si juegas ranks solos, güey O sea, si juegas ranks solo y tu objetivo es subir De nivel, lo más importante De todo eso es jugar a posición O jugar el placement, el placement siempre Te va a dar muchos más puntos Que el matar, o sea, si tu objetivo Es subir de rango, juega a placement Como mi objetivo nunca es subir de rango Y siempre es nada más matar e intentar mejorar Obviamente por eso no subo de diamante Ni en equipo ni nada, porque siempre quiero matar todo Pero creo que no sé qué día Estaba haciendo stream y jugamos las primeras tres partidas Super safe, y de que Literalmente ganamos como, no sé, como Quinientos, seiscientos puntos en esas dos, tres partidas ¿Saben? Entonces, ¿qué leyenda usar? Mucha gente recomienda Pathfinder, güey Yo recomiendo mucho raid, bros Yo recomiendo, eh, mucho, mucho raid En, en, en solo queue Gracias, minura Pero por esos, por esos dos Super, te agradezco mucho Porque si algo te sale Porque, por ejemplo En un ejemplo Si, estás jugando solo queue Y no puedes contar como Completamente tu equipo Y digamos Aquí de pura suerte, güey Te encuentras a los tres güeyes de frente Aquí Si yo me tiro un gancho O sea, en lo que yo me volteo Y me tiro un gancho A lo mejor también sea muy bueno Con Pathfinder Pero aquí literalmente me tiro una Q Y corro hacia mi equipo Y ya estoy resguardo O sea, ya estoy, ¿cómo se llama? Respaldado, ¿no? El barrio me respalda, güey O sea, en automático ¿Saben? Entonces, Great te da la opción No solamente de escapar Sino de volver a comenzar los push Por ejemplo Yo llegar a entrar aquí Y hay un caustic Me tiro una Q Y regreso Y puedo replantear El cómo voy a pushar ahora Esta casa O esta habitación Entonces, la, la, la gran oportunidad Que te da Great Para, literalmente Como rebobinar El push O rebobinar La situación Es brutal Brutal O sea, los portales Sí son buenos O sea, los portales Sí son buenos Pero yo creo que La mejor función Es esta O sea, imagínense Que yo aquí hubiera entrado Eh, a ver Vamos a poner otra situación Ya medio, 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 medio loca Uy, el gold morado Yo lo quiero Ok Imagínense que aquí, güey O sea, en esta situación Por ejemplo, aquí Yo hubiera entrado Y me hubiera encontrado Un vato aquí Disparándome Y otro acá Yo me tiro una Q Y literalmente yo puedo agarrar Y decir, güey Me está disparando, güey Voy hacia el techo En lo que viene mi equipo Me tiro la Q Y yo ya agarré una posición de ventaja Que si ellos escalan Donde ya se desapareció mi Q Yo les puedo disparar mucho, ¿no? Entonces Ahí ya rebobiné el push Dije, ok Por esta entrada Ya no es bueno entrar Ya no puedo pasar por ahí Porque va a haber problema Pero tal vez pueda venir Por otra entrada E intentar meter el flanqueo ¿Sí me entienden? O sea, de esa forma funciona Raid Cuando juegas en solo Q Raid te ayuda mucho Para rebobinar los push A eso me refiero con rebobinar Es como una tracer ¿Alguna vez jugaron Overwatch? Es como una tracer de Overwatch, güey Que literalmente puedes rebobinar Lo que hizo, ¿sabes? O sea, puedes empezar de nuevo Los portales te pueden servir Para sacar a tu equipo Para rotar, ¿sí? Pero yo creo que Lo más importante Es el poder Volver a comenzar el push desde cero Eso es como Como lo más Súper importante Cuando juegas Raid Cuando juegas solo Q Cuando juegas Rank solo Exactamente Es una nueva oportunidad Es como el Revenant Es como usar Revenant, ¿no? O sea, Revenant igual te da la ventaja de Están aquí Esa que está ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más allá de la boquita Si es que tienes ganita De estar conmigo Bueno, ahorita primero que nada Quiero que todas las preguntas Sean sobre Rank, ¿va, bros? Voy a contestar esta Pero sí me gustaría que otras preguntas Fueran sobre Rank Para tratar de abarcar Todo lo de Rank Posible, ¿ok? Cuando no esté peleando Cuando esté peleando Denme tantito chance Cuando juegas solo versus Duo O solo versus Trio Lo que vas a desarrollar Es la reacción rápida El cambiarte de escudos El recoger un arma El reaccionar hasta Ante varios enemigos El pensar El cómo poder Atacar a tres enemigos diferentes Cómo aislarlos Eso es lo que vas a mejorar Tu aim sí No va a mejorar tanto Tu puntería no va a mejorar tanta Porque Para poder llevar a cabo Esas acciones Tienes que tener Ya tienes que tener Una indecente Si no tienes una indecente No va a funcionar Que juegas todo lo versus Trio O sea, con Pathfinder La gran ventaja que tienes, güey Es, o sea, la movilidad Y si sabes usar el Tapstripe Si sabes hacer Tapstripe Con Pathfinder El Tapstripe es una bestia Muy bien Esto otro es Cangre Guau, vean Nos están puñando Todos estos huellos, bros Bueno, ahí te la mira Por tres Sí El que le está haciendo Muy bien, güey El El Bloodhound, güey El Bloodhound Literalmente, güey Está Se ha quedado en un descanso Bien perro el Bloodhound, eh Hola, Max ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, güey Vi la trampa, güey Te juro que la vi en mi hocico, güey Y no sé por qué la activé, bros El problema de la P.K. es que si fallas un disparo con ella, güey Literal estás bien jodido, güey Así que la vamos a cambiar, güey No es que no me guste la P.K., pero Güey, yo tengo demasiado Medkits What the fuck, bro No, las baterías sí me las llevo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque durante el gancho te pueden trackear Si quedas muy tocado Obviamente te pueden hacer popis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!